A ver, la parte era la de personal, entonces es la parte que más importante, pues la que más cuesta, ¿vale? Porque antes, por ejemplo, a Carlos III nos ha dicho el presupuesto que tienen ellos valorado para hacer el maker y claro, luego metes personal y eso se dispara, claro. Entonces, es la que más cuesta tanto dinero y de conseguir, ¿no? Entonces, aquí esto es, claro, de ilusión también se vive, entonces por pedir podemos pedir todo lo que sea. Luego también depende mucho del volumen del maker que hagamos, ¿no? Y depende de la cantidad de espacio y la cantidad de bancos de pruebas que pongamos. Pero la idea es que hay una figura de coordinador, que evidentemente tiene que ser un bibliotecario o bibliotecaria, eso no hay duda, porque eso es así. Que estaría dentro del equipo de gestión del maker, estaría a la cabeza. Y luego tiene que haber los responsables técnicos, que serían técnicos especialistas, ¿vale? Que podrían ser o bien técnicos de laboratorio de la universidad, o bien profesores o PDI que estén especializados en el tema, ¿vale? Y que conozcan bastantes de las técnicas que se van a utilizar, ¿no? Dependiendo de, ya digo, pues ahí, a lo mejor ahí tendrá que haber algunos que sean de informática, otros que sean de mecánica, otros que sean temas de impresión 3D, dependiendo un poco de los aparatos o los equipamientos que hay en el maker. Después tendría que estar la figura, a ver que voy la chuleta, de los profesores colaboradores, o profesor colaborador, ¿vale? Vale, que aquí sería un poco el contacto con la parte de PDI, perdón. Que sería un poco la gestión de la innovación, el emprendimiento, que vendría después. Porque aquí sí que hemos separado, había una figura que queríamos meter también en el organigrama, que era el asesor de emprendimiento, ¿vale? Que es una persona que normalmente, pues suele estar en el servicio de oficina de transferencia tecnológica, o en el servicio de investigación de la universidad, y que suelen ser los que gestionan este tema de emprendimiento, de startups y spin-offs de la universidad, ¿no? Pues que haya ese tipo de perfil que asesore a los alumnos que vayan a utilizar el maker y tengan esa inquietud, ¿no? Por cierto, el tema de la formación, que me lo he saltado, la formación de los usuarios del maker, pues vendría sobre todo de la parte de los técnicos especialistas, que tendrían que dar esa formación a los usuarios que no la tengan inicial para poder utilizar el equipamiento necesario. Y habrá equipamientos que necesitarán supervisión o no, eso ya depende de qué tipo de equipamiento estemos hablando. Y luego, esto sería el equipo de gestión, y luego estaría el equipo de apoyo, que estaría formado sobre todo por personal de biblioteca y por estudiantes. ¿Vale? Entonces, tanto el personal de biblioteca para el tema de gestión de las reservas y gestión de los materiales, etc., según cómo se gestione, y incluso a veces pueden participar en la formación, o sea, que eso depende ya de la involucración de la biblioteca en el proyecto. Y estudiantes, que sí que tendrían que intentar estar lo más motivados posible, no únicamente que vengan motivados porque vengan de asociaciones de estudiantes que están en el movimiento maker, etc., sino también una remuneración, si es posible, con becas o con prácticas, etc., que se les pudiera dotar. Y un poco esto sería el personal que pensamos que necesitaría un makerspace. Nada más.